Buenas a todos, soy Delor Ratero, bienvenidos a mi canal, estamos en Kingdom Come Deliverance, capítulo 22, y vamos a continuar. En el último episodio, nos estuvimos equipando, estuvimos comprando, reparando todas las armaduras, que estábamos muy reventados, pero mucho. Y ahora vamos a ir a ver a Teresa, que es cierto, podemos hacer viaje rápido, así que, vale, vamos allá, vamos a verla, llegaremos a media tarde, perfecto, perfecto. Y tiene que estar lloviendo, en serio, seguro ya nos hemos manchado, ¿verdad? Vale, parece que no. Vale, aquí está Teresa. Vamos a cambiarnos, camisa elegante, calzones, esto fuera. El escudo fuera. En la mano principal, ¿qué arma llevamos? Espada de burgués. Vamos a guardar el arco y las flechas. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a hablar con ella, a ver si le apetece ir a tomar algo. La última vez fuimos a una taberna y hubo problemas. ¿Quieres que volvamos a hacer algo juntos? ¿Quieres que volvamos a hacer algo juntos? ¿Eso fue divertido la última vez? Sí, fue. Estoy un poco sorprendida de que lo pensaste también. Aunque una chica no tiene la oportunidad de atender las hermosas de una defensa valiente cada día. Es bastante tarde de ir a algún lugar justo ahora. ¿Vas a ir mañana? Sí. A fin del diálogo. ¿Ha dejado de llover? Vamos a dormir hasta mañana. Y dormir. Porque así ya de paso se guardará. Vamos a dormir un montón de horas. Ya no puedes dormir más. Bueno. Dormimos 12 horitas. Que se haga de día. Tenemos que llegar por la mañana. Comeremos. Iremos, no sé. Iremos a... A hacer algo. A recoger igual unas cuantas planticas. Pero ya os digo que yo después quiero tocar lo de la alquimia. Pero seguramente lo toque fuera de cámara. Además tengo que mirar a ver dónde conseguir algunas plantas y demás. Y ver qué recetas tenemos. Vale. Partida guardada. Es casi el amanecer. Vamos a ir a comer. A ver si hay algo aquí que podamos comer. Comemos del caldero. Inventario saciedad 78. Vale. ¿Qué es esto de aquí, por cierto? Tortita dulce. ¿Cuánto dura esto? Mira qué bien. Una torre hecha con leche, harina y huevos. Pues nos la comemos. Esto no se pone malo. Siempre está fresco. Es genial. Vale. Vamos a esperar. A las siete y media. A las ocho cancelaré. Vale. A las ocho lo corto. Para que... Teresa ya esté de pie. Bueno. Nos baja poco la energía. Queda una hora. Vale. Yo creo que ya... A esta hora ya estará levantada. Y podremos irnos por ahí. Venga. Vale. Hay que buscarla. Vamos a marcarlo. Jota. Esta de aquí. Van a poder encontrarla rápido. Mírala. Está dentro. Ah. Está arriba. Uf. Vamos a esperar una hora más. Se levanta tarde. Nos vamos a lavar todo lo que podamos. Inventario. No, inventario no. T. Esperamos. Y esperamos. Hasta las nueve, tal vez. Nueve y poco. Yo creo que ahora... Sí que debería de estar. Venga. Vamos allá. A ver si encontramos... Si ahora sí, porque está ya por aquí. Una amapola. Hablamos con ella. Venga. Es divertido la última vez. Sí, fue. Estoy un poco sorprendida. Tú también pensaste. Aunque una chica no tiene la oportunidad de acceder las maldades de una chica. Sí. ¿Vamos a jugar al escondite? ¿Eso no es lo que quieres hacer? Sé que es un juego para los niños. Pero siempre me gustaba. Y no me siento estúpida jugarlo conmigo. ¿Qué? Uy, de acuerdo. ¿Por qué no? Bien. Entonces, seguidme. Seguidme. Jugamos al escondite. Uy, que a mí me suena esto. Esto puede acabar bien, ¿eh? La última vez dote un beso. Esta vez igual. Hey, mirad. Llamado. Venga, a ver. Te sigo, te sigo. Nadie nos verá aquí en esta barra. ¿Estás maldita? Es un juego para los niños pequeños. Claro que estoy embarazada. Los adultos también lo juegan, ¿sabes? Pero solo cuando se están malditos. No, ¿por qué? Vale, pues vamos a... No, no llego el planero, ¿eh? Esto no va... No, no quiere jugar al escondite, ¿eh? Voy a cobrar mis ojos. Bueno, ¿d Osotros dicen que amor es blindo? Qué chico chico. Pero este es un juego que no está ganando. Tengo los ojos más comprobados que una bata. Y estoy tan estilfeo como un cato. No podrás encontrarme. La verdad. Pero si vas al barrio, así que... Ven aquí. Ven, volvíme alrededor. ¿Qué estás esperando? Mundo yo puedo ser, muerto no soy. Haz un sonido y te vas a ganar. ¿Cómo va después de eso? No importa. Vá y escuta. Vale. Un momento, un momento, inventario. Vamos a quitarnos las botas, vamos a ponernos unos pantalones. ¿Qué fue eso? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? No. Supongo que tendremos que hacer que nos pille. ¿Dónde estás? Vale, hay que evitarse el atrapado. Vale, hemos ganado. Hemos ganado. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. ¡No! ¡Oh no! Pausa, pausa, vamos a cargar. No, nos tenía que pillar. ¿Lo ves? Sabía que nos tenía que pillar. Cargar partida. No. Aquí. ¡Ah! Le hemos liado, le hemos liado. Sabía yo que me tenía que dejar pillar. Tendría que haber... Tengo que mirar los objetivos porque hay... Vale, vamos a esperar. T. Hasta aquí. Hasta las 9 y media. Vamos a pasar rápido las conversaciones. Vamos al granero y esta vez nos dejamos pillar. Hay que dejarse pillar. Ya sabía yo que teníamos que dejarnos pillar. Pero como ponía... El objetivo principal era ocultarse de... Vamos a dejarnos pillar. Vamos a probar... Porque como ha sido rápido... Y mi EJ... Venga, ahora sí. Venga, vamos a pasarlo rápido. ¿Te gustaría llegar a un poco más de misión? Sí, sí. Aunque... Eso es realmente... Yo sé. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Podría hacerlo con una comida para comer. Me vendría bien comer algo. Uy, tanto. Espera. Vamos a comernos esto. Vale. Ya estamos bien. Vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Llevamos los pantalones puestos. Venga. Nadie... De acuerdo. Nadie... De acuerdo. Es un juego para pequeños niños. Por supuesto que estoy embarazada. Bueno, los adultos también juegan, ¿sabes? Pero solo cuando son drogas. Vale. Pues vamos pa' allí. Vamos pa' allí y ahora sí lo hacemos bien. Vale. Vamos a omitirlo. ¿Qué fue eso? ¿Eso fue tú? ¿Eso fue? Ahí lo ves. Me puedo escuchar mejor que un ratón. ¡Oh, no! He dejado las rojas para secar. Tenemos que traerlas antes de que se salgan. Oh, no. Está completamente secada. Tienes que ponerlo en la coca para secar. No, eso simplemente haría que se salga. Ayúdame a traerlo a la hoja. Está parado de azules. No te preocupes de azules, ¿no? No. 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 No deberíamos... Llegar el limón. Henry. Lush, no. No. No, no, no. Vale, ¡qué bien! No. bien pues hemos conseguido tener sexo con teresa a ver si nos dan una la misión sigue o ya termina aquí el plan de al pues solucionado vale se ha ido bueno eso que se lleva a henry objetivo seductor hemos conseguido un logro objetivo completado ir a ver a teresa misión completada cortejo vale a ver no ahora ya no me sale vale no me ya no me sale la misión de teresa pues nada hemos completado la misión y vamos a irnos a hacer guay que hay que caminar buen trecho antes de irnos armaduras antebrazos esto de aquí prefiero llevar la casaca negra la cota de malla esto esto y estamos estamos a full en las armas armas y armaduras armas no flechas de estas estas para el caballo 20 flechas no está nada mal vale que tenemos macho alfa que hace esto hasta has satisfecho sus necesidades tal y como se indica te sientes repleto de confianza vaya por dios pues más dos de carisma no sabía hostia al practicar sexo a henry le aumenta el carisma viaje rápido perfecto genial pues eso que nos llevamos hemos completado la misión y nos han dado nos han dado una bonificación de diálogo que nos vendrá súper bien sobre todo si tenemos que que interrogar a gente y demás el diálogo nos va a venir perfecto vale venga sin incidencias además vamos a llegar este es el molino donde tuvimos problemas aquí salvamos lo salvamos nos debe una un venga hemos descubierto un nido mapa vale el objetivo jota que tenemos que hacer interrogar al cautivo en meri y joc opcional descubre que le pasó a macías no sé quién es pero tú además tiene el nombre propio ay eso es mi necesito hablar con el prisionero ¿y por qué es eso? ¿quién podrías ser? henry envío de sarazik kobala estoy aquí para investigar el ataque estoy desculpado tengo otras cosas en mi mente ahora mismo en caso de que no te notas tenemos una raga pestilencia aquí vale y sarazik no nos ayudará con eso nada más que nos ayudó cuando fuimos atacados vale nada sabe no hay uso de rata de cualquier enfermedad aquí pero estoy aquí ahora y puedo ayudarte bueno desde que eres sarazik vale venga vale 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 muy bien os ayudaré iré al monasterio vamos a ir al monasterio probablemente nuestra mejor esperanza gracias al menos por tomarnos pero luego incluso si no nos cuidamos nada los prisioneros también han tenido los pestilentes también él va a morir si tengo que ir al monasterio necesito saber lo que sea posible sobre la enfermedad definitivamente necesito saber sus síntomas no se puede preguntarme eso es difícil de decir mi esposa es fiebre otros tienen los nervios vale 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 en esos homes eso lo puedo prometerte vale mapa jota pestilencia hablar con Joka en el monasterio e investigar la peste ortigas esas ortigas buenas que nos las vamos a llevar vale vamos a ir a las casas a preguntar por la peste tiene una cruz significa que está enfermo si hay una cruz en la puerta significa que está enfermo ¿eh? hermano querido hermano ¿es que tú? sí soy yo tu hermano va tiene delirios vale 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 dame un trago de agua vale vale dame un drink of water brother ah thirsty terribly thirsty vale vale boca seca delirios bien bien a ver si encontramos más gente en la posada tal vez vale hacia aquí lugareño no hay que buscar las casas marcadas va una cinemática ¿qué? ¿has venido a ayudar a vuestra esposa? ¿estás de ganas? yo soy el viejo ¿sabes? ¿sabes? ¿estás de ganas? te has tomado a mi hijo pero no te has tomado a mi esposa ¡eh! ¡pastado! ¿qué? he venido a ayudar a vuestra esposa venga para ayudarla para el otro lado ¿no es la verdad de Dios? ¿no es la verdad de Dios? me siento desculpado que se ha matado a tu hijo me siento desculpado pero si no quieres que esa enfermedad para tomar a tu esposa me dejarás verla de pronto puedo ayudarla venga no quiero que la tomara no ahí ¿viste? ¿qué? no no somos culo en ver algo así vale ahora me deja ir a ver a su esposa que está aquí ¿la tienes con la comida? ¿en serio? hmm fiebre solo como la esposa de Menehar hmm fiebre solo como la esposa de Menehar fiebre a ver si encontramos más casas vale aquí tienen al prisionero vale y vamos a mirar si encontramos una puertecilla más por ahí para que me cuente el objetivo de investigar pero no me lo ha contado ¿no? no este de aquí no esta de aquí venga ¿qué ha pasado? se ha muerto he venido para ayudar he venido para ayudar mi nombre es Henry voy a la monestría para recibir ayuda es mucho tiempo el Señor ya ha tomado a mi pobre Anthony ¿y qué quieres de mí? necesito saber cómo la enfermedad ha afectado a tu esposa sí te diré todo pero primero me ayudame a buriar a mi esposa estoy muy fuerte y Malikar dijo que los muertos deberían ser buriedos de una vez claro de supuesto te ayudaré gracias tenemos que buriedos en la parte de la casa hay un árbol lindo lindo ahí entiendo voy a tomar la tumba hay que cavar una tumba venga inventario caballo tienes que tener una pala por aquí esta gracias por guardarme la pala caballo que la pala es súper importante la necesitamos un montón de veces vale quiere que le cambie la tumba aquí vale excavar vale hemos excavado una tumba vale ya tengo la tumba vamos a decírselo antes de coger vale venga vamos vamos sobrecargados claro porque llevamos un cadáver venga vale ahora enterrado venga fiebre dolor de tripas vale se acabo de enterrar a tu vale creo que no me queda nadie más por investigar ¿no? vamos a ir hacia el monasterio ¿dónde está el monasterio? vale a ver esta la he hecho esta la he hecho este me faltará esta de aquí tal vez vamos a comprobarlo esta es la que acabo de hacer esta es la del loco ¿no? que tiene dolor de tripas ¿no? porque no hay ningún enfermo más vale dolor de tripas vale esta de aquí a ver ahora me queda esta de aquí que ya la he hecho también ¿no? sí que hemos ido a mirar a su mujer y ahora quedará la de ahí detrás vale quedará una aquí vale sí nos quedaba esta de aquí dolor de tripas vincent tiene dolor de tripas sí vale me ha más de decir primero los síntomas exacto vale fiebre fiebre delirios dolor vale vale de acuerdo qué sé hacerlo en caso de que mi mujer parezca no En ningún momento me voy a escribir mi hijo Elia, Elia, la leyenda y la buena para nada, inherirte una sola grotación. All las costumas y las tradiciones aside. ¿Puedo escribir eso también? Sí. Y luego escribir... El ejecutor de mi último will es ser mi buen amigo, Fr. Fabian, presentamente el pastor de la iglesia de la iglesia de San Martín en Sassol. ¿Algo más? Este will fue escribido por él. ¿Cuál es tu nombre? Henry, presentamente en fealte a Sir Radzic Kobbala. Bueno, nunca. Eso añadirá un poco de peso. Aquí, toma mi reina, así que Fabian sabrá que sea realmente de mí. No puedes nunca ser seguro ahora mismo. Muy bien. Bien, entonces me voy a ir. Sí, ahora. Vámonos. Vámonos antes de que encuentres la enfermedad. Entonces, ¿dónde estaríamos? Pestilencia este. Aquí. Mapa. Activar mapa. El monasterio está hacia abajo. Vale, pues vamos a ir. Vamos a llamar a nuestro caballo. Vamos a montar. Y vamos, raudos, hacia el monasterio. Venga. Habrá que salir por aquí. ¡A prisa! Vamos a ir lo más rápido posible hacia el monasterio. Para ayudar. A ver si... Igual. Esta misión del monasterio tiene algo que ver con... No me va a salir. Con la alquimia. Posiblemente nos hagan hacer algo de alquimia. Un brebaje o alguna poción. Lo cual mola, ¿eh? Porque tenía ganas de probarlo. Vale. Eh. Que nos chocamos. ¿Hemos descubierto un nuevo pueblo? No te atasques. Vale. Mapa. Vale. Hay que ir... Hacia abajo. Vamos a hacer que repose un poco el caballo. Y pronto se nos volverá a activar lo de salvaje. Nos meteremos campo a través. Vale. Vamos rápidos, rápidos. A ver si llegamos al monasterio antes de acabar este episodio. Aquí hay un camino. Venga. Zapsa. Y el monasterio debe estar aquí. Uh. Tiene buena fortificación, ¿eh? Mapa. Sí. Vamos. Es esa señora de ahí. Tiene toda la pinta. Sí. ¿Yohanka? ¿Henry? Estoy feliz de verte. Vale. Me también. Yo... He oído que estás haciendo bien. Bueno. Eso depende. Estás vivo. Sí. Es mi amor de estar aquí con todos los malditos. Eh... ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Vale. Vale. No sé si has oído de eso, pero Merhoyed fue atacado. Oh, Dios. ¿Cómo es Mathias? Lleguido en el brazo. Él está siendo humilde de eso, pero su enfermedad parece mal. Vale. ¿Qué es lo que quiero ver aquí? Necesito verlo. Pero antes de ir, hay algo más. ¿Qué? Hay una plaga. Alguna especie de enfermedad se ha tomado en Merhoyed. Otra vez que se ha tomado la vida, y ahora la gente también está llegando con él. Pensaba que quizá alguien aquí sabía qué hacer. ¡Mierda, Dios mío! ¡Qué horrible! Vale. Es una buena cosa que has venido aquí. Si hay alguna esperanza, este es el lugar para encontrarlo. Necesitas al hermano Nicodemus, el monasterio. El monasterio es el que se puede saber cómo lidiar con él. Muy bien. Voy a intentarlo encontrarlo. Venga cuando se sabe más. Gracias, Johanka. Muchas gracias. Fin del diálogo. Bien, partida guardada. Taller de alquimia, sí señor. Nos van a enseñar alquimia. Hay que hablar con el médico. Uy, va. Debe ser ese. Hermano Elia. ¿Era este? Fin del diálogo. Espérate. No. No era este. Este sí. El Nicodemus este. Saludos. Este de aquí. Hay una epidemia. Un tipo de enfermedad que se ha tomado en Merhoyed. Johanka dijo que podrías ser capaz de adivinar. ¿Una enfermedad que dices? ¡Qué intrigante! Interesante. Interesante sí, pero... Sí, es muy interesante. Pero ¿puedes ayudar a estas personas? No puedo decirlo a este punto. Necesito encontrar un poco más. Cuídame, ¿ha venido toda la ciudad con eso? Como la mitad de las casas. No, no todavía. Algunas casas tienen alrededor de la mitad de la ciudad. ¿Merhoyed? ¿Hay una farmáutica ahí? ¿Y qué de los animales? ¿Los también se infectaron? Sí, hay una farmáutica. ¿Todos los animales han muerto? No lo sé. Creo que sí. Todos murieron. Los huesos, los coches, los chiquitos. Y ahora hay un problema. Creo que había dicho que sí que había afectado. Eso es lo más intrigante. ¿Qué tenemos que hacer sobre eso? ¿Sabes los síntomas? Sí, conozco los síntomas. Sí, más o menos. Excelente. Tengo varios volúmenes extensivos aquí en la biblioteca. Describe la epidemia, incluyendo los síntomas, y podríamos tomar algunas guías allí. ¿Puedes leer? Sí, puedo. Excelente. Así que seguidme al scriptorium. Quiero aprender algo de vos. ¿Y qué puedes hacer? Un poco de todo. ¿Puedes ahora? Pero para ser más precisos... Eh... No demasiado. Para ser honesto, no realmente. ¿Y qué voy a hacer con vosotros? Bueno, no importa. Vámonos al jardín de herba, vea un buen mirad en lo que está creciendo allí, y luego saca las huesas en los huesos herbáceos. ¿Es claro? Sí. ¿Claro? No tan rápido. ¿Has incluso te dicho lo que considero un hueso? Esos huesos herbáceos, los huesos de huesos, y los otros los que tienen su uso, pero no tienen negocio creciendo entre la Eufrasia y la Mentha, o en cualquier otro lugar en ese jardín, por eso. Vale, entendido. Lo entiendo. Vale. Una vez que has cerrado el jardín de herba, vuelve. Y no te va a ser cansado si has sacado nada pero herba. No te preocupes, nunca has tenido tan buen jardín. Vale. ¿Por dónde empezamos? Evidentemente hay algo adentro en el tracto digestivo. ¿En el qué? En el tracto digestivo. En el tracto digestivo. Eh, bien. El problema está entre la boca y el hueso. Ajá. Claro. Justo así. Vale. Nosotros no podemos regalar nada de esta fase. Te ves en el Breviarum de Cygnus Causa. Es un manuscrito renuncio de Salerno, escrito por un Johann de St. Paul. De acuerdo. Fortunadamente para ti, nuestro abogado de librería está traducionando estos trabajos médicos en la lengua común. Bien. Vale. Vale. Vale, artes medicinales. Bien. Eh... Guay, 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 guay. Pues se vienen misiones de alquimia, eh. Tenía muchas ganas de tocar la alquimia en este juego. Y... Y tiene muy buena pinta. A ver. Jota. Vale. Tengo... Testamento y última... Llevo el testamento. Vale. Esto ya lo haremos. Pestilencia. Buscan los libros. Correcto. Y esta de aquí, opcional. Limpia. Vale. Estas dos me interesaría hacerlas. Espero que no estén bugueadas. Ya sabéis que estoy bastante tilteado con los bugs en las secundarias. Pero bueno. Estas las quiero hacer porque además necesitamos... Eh... Opcional. Descubrir qué le ha ocurrido a Macías. Yo le he dicho que está herido de un brazo. Y ya está. Eh... Pestilencia. Busca en los libros el diagnóstico correcto y la receta para la cura. Vamos a hacer esto de buscar un poco. Vale. Leer. ¿Cómo reconocer dolencias por medio de los humores? Vale. Se conoce que el cuerpo humano está compuesto de cuatro... Wornes. Sangre. Bilis amarilla, bilis negra y fleam. Si estos humores están equilibrados, una persona está sana y fuerte. Mas si alguno de ellos se encuentra en exceso, puede echar el cuerpo... Vale. Vale. El exceso de mucosa también puede provocar... Vámonos. Hay que leer... Bueno. Vale. Hay que leerse esto... Y hablar con el... Con el médico. Me lo leeré yo. Voy a dejar... Voy a ir pasando... Las páginas. Así las dejaré. Un par de segundos para que podáis parar el vídeo si lo queréis leer. Si veis que alguna letra está cambiada es porque el personaje no sabe leer del todo bien. Pero bueno. Tengo que leer... Todo esto. Y... Y entender cómo funciona. Así que vamos a dejar el capítulo por aquí. Yo ahora leeré esto antes del siguiente episodio. Lo leeré fuera de cámara. Porque así lo... Pues porque así lo tendré yo claro. Y ahora sí. Sin más dilación. Gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis. Compartirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.